Parece que el canal RCN le está haciendo caso a la audiencia debido a los comentarios tan fuertes que han recibido a través de las redes sociales por lo que se vio hoy en la Casa de los Famosos. El jefe tomó la decisión de mandar directamente a la placa a la segura a Marta y a Karen Sevillano diciendo que éstas habían pasado unos límites y era de respetar a la familia, de no burlarse y de otras cosas. Pero la pregunta que hacemos es ¿dónde queda Julián Trujillo que le dijo desequilibrado a uno de sus compañeros? Entonces son cosas que uno no entiende porque a unos sí los nominan y a otros no. Yo quiero saber qué es lo que está pasando en esta producción porque esperan a que las redes sociales reaccionen para asimismo dirigir el programa. Esta será una de las placas de nominación más difíciles pues está Karen y la segura. Los que queden en esta placa la van a tener bastante difícil realmente estamos preguntándonos qué está pasando o cómo hacen este programa porque parece que no se sabe para dónde fuera sino que lo hicieran como a la loca la verdad. Unas cosas las sancionan otras cosas no hay expulsión de la nada realmente esto es el propio desorden yo pensaba que este rally era más serio. Bueno vamos a ver qué va a pasar esta semana quienes más van a estar nominados recordemos que ya está nominada Tania por ponerse a hablar de más traer información del exterior qué más pasará pues les iré contando.